¿Qué es lo que se llama el periodismo? Es una muy buena forma de justificar la falta de información del periodista que entrevista Y tengo información, de alguna manera, porque siempre te llegan, no solamente... Los chismes del barrio, digamos Los chismes del barrio, los chismes del barrio quedan, Rubén Estábamos muy contentos con el tema este del intercambio, el libro, ese tipo de club del libro Había salido la nota y realmente interesó a un grupo interesante de gente Cosa que normalmente uno piensa que nos puede interesar a dos o tres Pero no es así, a veces también prejuzgamos demasiado Pero se había hablado de los sábados, ¿no es cierto? Y hay un cambio, me parece importante para el mes de agosto Porque hay mucha gente interesada en el hecho Más que de donar el libro o retirar un libro De tener contacto con lectores Y esa es la idea, la idea es que cada uno que pueda llevar un libro Y que lo donen, digamos O lo pongan en el circuito de empezar a recorrer ese libro Que está en la estantería Que empieza a recorrer el circuito de lector en lector Pueda comentar el libro que va a donar A una persona que tenga interés en poder leerlo Y que le comente, mira, este libro trata de esto, de esto, de esto, es interesante Porque lo que queremos generar es después una devolución del lector Decir, bueno, estoy de acuerdo con el autor, disiento en esto Te recomiendo este otro que tengo yo y que habla sobre este tema La verdad que estamos, por ahora, ya tenemos una cantidad entre 30 y 40 libros de personas Es un número, ¿eh? Que se han comprometido a participar Que originalmente iba a ser el sábado 6 Pero ahora, porque la casona está ocupada Lo vamos a hacer el viernes 5 de agosto A partir de las 5 de la tarde Y calculamos hasta las 7, 8 de la noche Cafecito de por medio, ronda de mate Todos los libros expuestos sobre un gran tablón Y ahí la gente se va acercando Y, bueno, este libro me interesa Tengo este para ofrecer Quiero leer este, que me interesa el tema O anotarse en la lista Porque capaz que, bueno, hay dos interesados por un mismo libro Diciendo, bueno, llévatelo vos este mes Y el próximo encuentro, traelo y intercambiamos La verdad que la idea es, a ver Compartir libros, ideas, café y una jornada Entre tantas redes sociales Facebook, Zónico, todo eso Me agrada sobremanera volver a tener contacto con un ser humano Que no te atiende una máquina Es una belleza Que no tengas que hablar en dos oraciones Porque Facebook, más de dos oraciones No te permite No, no te dejan Y que puedas tener el contacto térmico con el otro Y con la palabra, ¿no? La mirada, la palabra, todo eso Interesante, la mirada y la palabra Eso es lo que intentamos Bueno, tengo que decir el lugar Mario, claro, que es su Friategui 657 Que es la Fundación Nuevo Centenario Viernes 5 de agosto A partir de las 5 de la tarde Pero, si cualquier persona Quiere ir adelantando el libro Que nosotros ya en este momento Estamos en condiciones de recepcionarlo Cualquier día, entre las 2 de la tarde Y las 7 de la tarde En su Friategui 657 Ahí preguntan por Francisco Maqueira Que es el responsable de recibir el libro Y ahí vamos adelantando Porque queremos catalogarlo Poner una planilla Que la persona que se lo va a llevar Quede registrado Cosa de que al mes Si lo podamos llamar Y tener Nosotros lo que deseamos No perder el contacto con el lector Más que decir Tenés que devolver el libro No está pensado como una biblioteca pública Está pensado como un lugar En donde podamos dialogar Sobre la literatura Sobre los autores Sobre historia, política, ciencia Novelas Esa es Más lo que se deriva Es la propuesta original Y después vemos Lo que la gente quiere Obviamente Porque uno tiene una idea Empieza a rodar Y esto se transforma A un algo más grande O queda ahí reducido A la idea original Yo me imagino Dentro de un tiempo Si esto funciona Que si hay iniciativa De realizar una charla Una convocatoria De una conferencia De algún autor Promocionar libros Que se yo A mi me interesa más Estoy pensando En ese tipo De actividad Pero esto Lo tienen que agarrar Las personas Se tienen que comprometer Y ahí entre todos Podemos sacar algo interesante Yo creo que viene bien Como siempre Tan amable Gracias Y disculpa Las interrupciones A la que te sometes En este laberito ¿Vale?